El Consejo Distrital cruza por la misma situación. Los trabajadores también cerraron las puertas de esta corporación en rechazo al incumplimiento del pago de los salarios. Hoy estamos en nuestro segundo día de lucha, igual que en la alcaldía, nosotros nos deben los meses de septiembre, octubre, algunos les deben ya cuatro meses contando la fecha, a otros nos deben también en diciembre del 2018, estamos cansados, nosotros somos padres de familia, mantenemos nuestros hogares y no se justifica que todos estamos pasando estas necesidades habiendo trabajado los meses. El presidente del Consejo tampoco se ha pronunciado ante la queja y la protesta que los funcionarios están realizando, lo que hace de esta problemática una situación tensa entre trabajadores y directivos. Bueno, el señor presidente hasta ahora no ha venido a hablar con nosotros, ayer era el cierre de sesiones, no permitimos, estuvimos prácticamente hasta después de las 12 de la noche aquí en pie de lucha y estamos esperando que él venga y ole con nosotros, incluso estuvimos hablando con miembros del sindicato de la alcaldía para ser parte de la mesa de diálogo y poder hacer justicia de que nos paguen los salarios que nos deben. El Consejo permanece cerrado y así estará hasta que se haga efectivo el pago de los meses trabajados. Bueno, nosotros vamos a estar en protesta hasta que nos solucionen la problemática de nuestros salarios. Los funcionarios esperan que esta situación pueda solucionarse cuanto antes, diciembre es un mes demandante y las deudas no dan espera. Gracias. 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 Gracias.